¿Cuánto tiempo? ¿Mi internet? Bueno, me suena computadora ¿Y qué hace ver el internet? Ah, bien, ahorita no tengo internet para entrar ¿Qué sucia que está? Dios, ¿cómo se nota que me gasté todas las teclas? ¿Dónde vas a apagar? Lo malo de esto es que si le desconecto Se va a desconecto, se me va a apagar Quiero... Ah, si esto fue mi permínico Mira Vamos a crear un nuevo mundo Quiero ver la cuenta de FPS que va a salvar Es que no puedo jugar Minecraft en esto ni una barra ¿Cuánto tardas en cargar? Ah, en esa época usaba el J3 ¿Qué es loco? No, 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 no ¿Cómo tarda, eh? Aquí está el ZK Lo que te hizo antes Lo dejó el DS Y lo dejó el DS Y lo dejó el DS Desconecto Que proceso Y esto sigue sin cargar Dios, esto es una compu... Viejisima, viejisima, viejisima Creo que era comple... Uh! Ahí está, wecha Así que como jugamos antes Esto no fue PS Ahí está ¿Será que era la misma configuración de antes? Ah, sí tiene la misma configuración de antes A ver... Con esto ponía... Con esta pegada, no? Ah, no, esto es mi hotpad Ah, vale, aquí sí comencé a utilizar este mouse Dios No puedo jugar con esto, loco Y no está en pantalla grande Se trabó Hola 013 No mames ¿Y así jugaba antes? ¿Cómo cambio cámara? Amigo Ese fue mi fregunda computadora que me compré yo mismo No Ya sí jugaba ¿Cómo? Oh, oh Ahí está Ya se vuelve a regalar Quiero ver las otras cosas que pasaba ah vale solo un sábado por que me iba muy mal saliendo en el 2017 ay lo que asco loco ay no, aquí se me va a petar aquí se me va a petar ay no veo ni maíz no utilizaba el cielo por que me iba muy mal wow minecraft hay 30 fps pero de un culo loco que bonita yo viajaba antes no veía ni nada es un templo creo que es un templo marino uy si es un templo marino no mames entré en minecraft y encontré un templo marino que osada la mía ahhh huevo bueno no sé si se puede ver no vamos a ver ay puta bueno me van a matar no pasa nada ah amigo no me pegó me van a pegar por atrás y salí ahi me pegó bueno regresemos ay dios mio es la 1.8 si es que ya se jugaba antes ay dios sin mouse grabando con el teléfono uh ya me salió los fps a las 42 ay que feo game que feo bueno así es como un juego de minecraft hace mucho 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 tiempo en el 2017 loco en el 2017 el 2017 yo quiero una sensibilidad de 45 y y donde esta esto mmm mmm tuve el precipicio ahora uso lo uno jajaja Yo les quiero enseñar una cosa Usted puede Usted puede Esta es una compu Más vieja Más vieja Que te quedas loco Que te quedas loco Eso fue lo que tenía en el 2015 Esto fue en el 2017 Amigo ¿Vas a cargar o no vas a cargar? Cargando Ahí está ¿Cuándo sé? No 2017 En agosto Y al final te gusta Era un viciado Y al final te gusta Gracias por ver el video.